Como no podía ser de otra forma en esta última edición de los premios Icon, Joaquín Sabina ha sido uno de los premiados por su larga trayectoria musical y es que sin duda es uno de los grandes artistas que ha dado nuestro país. Yo conozco a algunos iconos, desde luego no es mi caso. Con el buen sentido de humor que le caracteriza y dejando de lado su grandeza, Sabina no puede elegir un único momento de su trayectoria. He vivido muchísimos, no uno solo, pero cuando sale la palabra trayectoria quiere decir que estás viejo. Sabina no se considera un ídolo de masa si es que, como él mismo comentó, conoce a muchas personas que sí que son verdaderos iconos en el mundo de la música, como es el caso de Bob Dylan, ganador del Premio Nobel de Literatura de este año. Siempre nos pasan las mismas cosas. Siempre que estoy con una chica se la ha tirado ante Dylan. Un premio que ha sido muy criticado y que sin embargo Sabina defiende. Es el mejor poeta americano desde Walt Whitman. Y en cuanto a su salud... ¿Cómo es? Bueno, yo no puedo poner esto por dentro. ¿Qué tal que vas a encontrar? Muy bien, soy de puta madre. El cantautor andaluz no oculta su alegría y nosotros tampoco por verle tan bien.